Pues la verdad que el presente y el futuro de las hermandades que ofrecería en Córdoba, pues lo veo bien, ¿no? Este año tenemos la circunstancia de la que estamos viviendo, que se ha vivido de una forma diferente en nuestra Semana Santa, sobre todo en el ámbito de las hermandades en la calle, pero bueno, al final la Semana Santa pues se sigue transcurriendo de la misma forma, ¿no? Se sigue celebrando la Semana Santa, la Semana Santa del Señor y tenemos que llevarla lo mismo como si no hubiera pasado nada porque es así, ¿no? Bueno, el presente de las hermandades, pues yo creo también que hay que ver también después de lo que estamos pasando también económicamente, que vean los problemas que pueden traerse y los, la forma que se pueden tener como recurso, ¿no? A partir de todo este problema. Hay que ver también qué pasa también con las Cruces de Mayo y todos los factores que tienen que estar pendientes también para su sustancia de las hermandades en el día a día. Y bueno, la verdad que las Semanas Santa de Córdoba y en torno a la cofradía, pues se ve una gran mejora durante todos estos años. Se ven mucho más afianzadas, ¿no? a la Córdova Cofra desde la actualidad y yo creo que día a día se está creciendo en ese ámbito. Siempre con tranquilidad, pero son muchos, muchos proyectos los que estamos entre manos, ¿no? En todas las hermandades. En nuestro caso, pues por ejemplo, pues los estrenos que teníamos este año, tanto de juda y cariote, la primera figura del misterio por Manuel Luque Bonillo. Y bueno, y el estreno del paso de misterio, ya en segunda fase de talla, pues bueno, pues la verdad que son cosas pues bastante importantes patrimonialmente en tu hermandad. Y bueno, en ese ámbito seguiremos trabajando. Hablo, por ejemplo, hablo de la mía siempre. Y bueno, también nosotros, pues por ejemplo, antes de la llegada de la Virgen, la titular, que de esta forma pues conseguimos el cierre, bueno, como es terminar ya nuestros titulares. Y a partir de ahí, pues verdad que, como yo comenté en otras entrevistas, pues seguiremos trabajando para otros proyectos y para otras situaciones que se nos puedan venir, ¿no? Y bueno, con ese tesón y con esas ganas con las que estamos trabajando día a día en Puerta Nueva.